Hoy, que supuestamente convocaron a los partidos de la oposición, nadie fue, porque todo el mundo sabe que no se van a prestar para esta estafa. Aquí lo que toca es que el pueblo venezolano vote, vote de manera directa. Y no es invento que están proponiendo ahorita, donde la gente no va a votar, sino que se elige a dedo por cada sector a quien el gobierno le dé la gana. Esto no es ni constituyente, ni es voto, ni va a solucionar ni el hambre, ni la violencia, ni los problemas que tiene el país. Estamos yendo al ministerio no por la figura ministerial, sino porque Jagua es el responsable de esta comisión que nombró Maduro. Les resumo la carta en una sola frase. No vamos a convalidar su fraude constituyente, no vamos a ser partícipes de su golpe de Estado y lo vamos a combatir en las calles, en las instituciones, en los órganos internacionales, lo vamos a combatir en los barrios de Petare, pero también en los de Catia, en los de Valle, lo vamos a combatir en todos los espacios donde podamos. Ante el desespero de este gobierno, que lo que está dando es patadas a abogados, que lo que vemos en los últimos días, la gente está con más determinación y con más fuerza que nunca, porque lo que no vamos a permitir los venezolanos es que el 15% del país, que un grupito enchufado, que un grupito que está obsesionado con la plata y con el poder, nos quiten el sueño y nos quiten las ganas de vivir a millones de venezolanos. Aquí estamos en la autopista, aquí ves como están reprimiendo sin ninguna razón, también pasó en Chacayito, a la altura de Credicar, y aquí estamos intentando que se permita que pase la movilización, porque la movilización lo que lleva es un papel, qué miedo le tienen al papel, donde lo que se habla es de constitución de futuro, de derechos humanos. Quiero creer, quiero creer que nuestras oraciones, nuestra actitud pacífica, llegó a los corazones de los guardias nacionales, de sus familias, llegó a la conciencia, para que derroten el miedo, para que derroten el miedo a ellos, el miedo a la autoridad, a esa autoridad que les está ordenando cosas contra los derechos humanos y que se unan a la nación, que se unan al pueblo venezolano, que hoy está exigiendo respeto a los derechos humanos, respeto a la constitución, respeto a la familia venezolana.